Desde que yo me enteré, yo le puse nombre a mi arbolito, se llama Rufino, porque es Rufino el pino. Se me hace increíble poder ser parte de esta actividad, porque estamos ayudando a mejorar nuestra universidad y darle más color verde, y que es muy importante. Es todo un honor, todo un orgullo estar aquí, ver que este tipo de eventos se realicen en pro de la comunidad. En general, nuestra facultad es preciosa, es hermosa, me parece que este tipo de eventos, que lo único que hacen es florecer aún más la belleza que tienen, lo único que levanta es nuestro orgullo universitario. Bueno, para mí es un honor participar en un evento de este estilo en la facultad, creo que es muy bonito y me siento muy feliz, la verdad. Creo que es un honor poder aportar un poco a la universidad y ver a futuro crecer mi árbol, igual que yo vaya creciendo en la universidad, ver los frutos de mi árbol y que vaya creciendo. Mi mamá y mi hermano estuvieron aquí y ahora yo estoy aquí, entonces para mí es dejar algo que me motive a regresar algún día, ya sea dar clases o algún proyecto de investigación, y que cuando pase por donde lo voy a plantar sepa que aquí hay una parte de mí y de mi familia. Muchas gracias por haberme aceptado y pues que ha sido una inspiración para mí el estar estudiando aquí. Muchas gracias por tener una facultad tan bonita, me siento muy orgullosa de pertenecer aquí y pues felicidades. Es un orgullo para mí poder ser parte de la FES y ver cómo está creciendo de forma tan bonita. Felicidades FES Acatlán en este 48 aniversario. De aquí vienen los profesionistas más preparados de todo el país, han pasado muchas generaciones y espero que cuando yo no esté, sigan realizándose este tipo de eventos y bueno, muchas felicidades a mi facultad. ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán! ¡Felicidades Acatlán!